sean todos bienvenidos a este tutorial donde le enseñaremos la construcción de un cable de red para esto necesitaremos una pinza un cable utp categoría 5 2 conectores rj45 macho y un probador de cable ok ahora vamos a proceder a pelar el cable tenemos que por lo menos quitarle unos 3 centímetros para pelar el cable y trabajar con la conducción para eso utilizaremos la pinza y podemos ver aquí que tiene una ranura un hueco donde colocaremos el cable de esta forma y lo pisado le damos vuelta con mucho cuidado lo retiramos y podemos ver donde fue cortado y retiramos la camisa aquí podemos ver los colores de los cables este es el orden que tienen que llevar blanco naranja naranja blanco verde azul blanco azul verde blanco marrón marrón vamos haciendo así con los dedos para que vayan ajustándose uno al otro y luego con la pinza usaremos esta parte aquí para cortarlo vamos a cortar el conector y el clic hacia abajo lo colocamos hacia abajo para que no quede conectado y procedemos en esta parte que los extremos de los cables estén todo a su nivel procedemos en esta parte aquí agraparlo una vez ya construido el otro extremo conectamos de un lado un conector una vez realizado los dos extremos procedemos a hacerla a probar el cable encendemos y debe dar un solo parpadeo en cada cable que son ocho de esta forma y podemos verificar que están correctamente si tuvieran un problema de un lado apadeará y el otro no gracias por ver este vídeo espero que les sirva de mucho gracias gracias